muy buenas de nuevo bueno me he venido a una zona abandonada relativamente industrial y para que veáis está lleno a ver si puedo girar la cámara 1 2 3 para que veáis es un depósito de lo que aquí en valencia conocimos como el boom de la construcción y hay miles y miles cientos de grúas y sus estructuras aquí almacenadas y me he venido con el rap 4 para enseñaros qué modificaciones tengo en mente hacer y cómo me gustaría hacerlas a ver lo primero que me gustaría hacer en este caso es que me revisar en este panel no broma ahí hace una pequeña diferencia pero la verdad es que nuestros coches no tienen grandes problemas con respecto a los ajustes de paneles y demás no es algo que toyota tenga problemas formatual pero bueno lo que os quería comentar lo primero una de las cosas que más me interesaría hacer sería proteger toda esta parte delantera para golpes y a ver que tampoco quiero que sea del todo la matrícula toda la parte delantera con una protección transparente de vinilo hay una empresa en valencia que hace muy bien este tipo de cosas que se llama matemake y posiblemente estoy hablando con ellos para acercarme un día a hablar con ellos y que me cuenten en este tipo de coche cuál sería el precio y contaros exactamente cómo funcionaría este tipo de apaño y este tipo de reparación al fin y al cabo lo que busco aquí es aunque sea transparente el film lo que busco es proteger el vehículo sobre todo ante ese tipo de piedras chinitas sobre todo una pintura blanca perlada como la nuestra que enseguida que salta es donde puedes empezar a tener problemas luego de oxidación o puedes empezar a tener otro tipo de problemas luego otra de las cosas que me gustaría cambiar de este modelo como sabéis el mío es una 2 plus no es un film el film es bitono y hay cosas del film y tono que me gusta mucho como por ejemplo mirar el film y tono tiene todo esta columna desde aquí hasta arriba y hasta aquí y también la parte está del techo y todo lo que sea alerón está pintado de negro pero es pintura entonces una de las opciones que estoy valorando es hacer lo mismo en los dos lados pero con vinilo adhesivo y ver qué tal el resultado el tema o la única duda es si vinilo esto de un color oscuro está claro que el coche se va a calentar más eso no tengo ningún tipo de duda punto número uno y punto número dos si cuando quite ese vinilo voy a tener diferencias de color de un lado a otro así que cuando vaya a hablar con la gente de matemake que son expertos en todo este tipo de vinilación de vehículos etcétera etcétera les quiero preguntar eso porque claro me preocuparía mucho que una vez que me canse el vinilo que se deteriore o que decida quitarlo si el blanco que ha estado tapado va a estar de un color distinto porque se ha oxidado distinto al sol que él ve la parte que no está tapado puede haber ser diferencias entre un lado y otro pero bueno me gustaría que un experto en este caso me aconsejara otras modificaciones que se le puedan hacer a este coche bueno las otras modificaciones que he valorado en algún momento es por ejemplo cambiar las señales de de toyota mira su señor su señor cuál es la idea como sabéis el coche tiene las señales de hybrid en los laterales que esas no me molestan pero si nos venimos aquí delante he visto esta señal retroiluminada con el azul ese que sale se conecta a dos con dos cablecitos por dentro y cuando se encienden las luces lo lleva retroiluminado es muy tenue pero cuando el vehículo está parado la verdad es que da un aspecto muy bueno lo mismo se puede hacer en la parte trasera como veis también se puede hacer pero bueno tengo ciertas dudas de si voy a hacerlo o no y ahora me acaba de dar cuenta gracias a llevar el coche un poco sucio que alguien adulto ha mirado en el maletero de mi vehículo si os fijáis hay dos huellas ahí o sea que alguien ha intentado ver qué había en el maletero de mi vehículo que como se daría cuenta porque no lo intentó abrir no hay prácticamente nada y eso son prácticamente en la parte exterior las dos únicas modificaciones que yo le haría al rack 4 2019 la parte de las placas de toyota para hacer las retroiluminadas a su punto número uno y punto número dos vinilar además en este caso los modelos que llevan techo llevamos la parte delantera de aquí antes del techo de cristal ya oscurecido y la parte trasera también oscurecida por lo tanto las partes a vinilar serían bastante menos una de las opciones que había barajado era hacerlo a ver que os giro la cámara yo lo digo era hacerlo en vinilo de carbono carbono 3d o carbono se conoce tenía duda eso os pondré aquí cuando edite el vídeo sobre expuesto la diferencia entre un entre un vinilo de carbono y un vinilo de carbono impreso en seco para que veáis un poco las diferencias pero son prácticamente las únicas diferencias que yo le haría al rack 4 2019 y también o por lo menos al mío y también estoy valorando poner una dash cam fija que va conectada a la fuente de alimentación delantera de los sensores de lluvia etcétera etcétera son bastante los sensores que van a ir sensores de señales lluvia luz y que esa siempre toma la corriente desde ahí esté funcionando en luz 100% según entonces tengo cualquier tipo de incidente o accidente que salte automáticamente punto número uno y punto número dos una segunda cámara que vaya en la parte trasera del vehículo que me permitiría la parte trasera si hay cualquier tipo de accidente por alcance o en alguna tasca o una retención ver claramente lo que está sucediendo pero bueno esas son prácticamente yo lo público porque muchos me lo habéis preguntado oye alejandro tú que modificaciones le harías exteriores es esa esa es la parte de vinilos por una para la parte protector ante las piedrecitas que por desgracia de camiones como el que acaban de pasar levantan muchas piedras y nos las tiran delante del vehículo ese punto número uno y punto número dos toda la parte de hacer el vehículo bitono en la parte trasera como un film la verdad que me gusta mucho como queda y incluso se podría vinilar o pintar de color negro las llantas lo cual acabaría de ser perfecto en su combinación pero bueno por lo menos esas dos partes tengo también dos o tres ideas interiores de molduras de fibra de carbono que principalmente sirven para proteger pues de arañazo de las llaves de los móviles o de otro tipo de cosas la parte interior pero poco a poco vamos a ir haciendo distintas modificaciones y os iré enseñando y vosotros que qué idea lleváis le habéis hecho modificaciones a vuestro RAV4 le pensáis hacer modificaciones a vuestro vehículo contarme y lo vemos en el siguiente vídeo un saludo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.